¿Qué pasa con los periodistas asesinados? Apenas en la reciente campaña política, 21 políticos les fueron arrebatadas sus vidas. En este año, en el transcurso del 2015, han sido 6 los periodistas asesinados. Es decir, si llegamos a una comparación, es una actividad de mucho mayor riesgo el ser político que el ser periodista. No obstante, son actividades de riesgo que deben de ser protegidas. El periodismo ha logrado un gran nicho entre los políticos para poder defender las vidas de los periodistas. Y no hay voces que defiendan la vida de los políticos. Por el contrario, hemos encontrado comentarios en las redes sociales donde aplauden, donde agradecen y donde incitan la violencia contra los políticos. Inclusive, hay quienes aplauden de manera tajante que muera un político y piden que vayan a sus estados para ejecutar a los de su propio estado. Esa violencia, amigos, amigas, no ayuda a nadie. No te hace mejor mexicano, no te hace mejor persona, no te hace mejor ciudadano y no abonen nada a que tengamos un país mejor. Es por eso que yo los invito que antes de lanzar una pedrada, una patada, una consigna y aplaudir por la violencia contra los políticos, podamos ser ciudadanos más conscientes y más capaces y poder ver que realmente el político es uno más, como el periodista, como el estudiante, como la ama de casa. Son ciudadanos mexicanos y por lo tanto sus vidas deben de ser respetadas. Y en el momento que empecemos a respetar la vida de los demás, en el momento que podamos vivir en paz, entonces sí, podremos tener un mejor país para vivir todos en armonía, juntos, con todas las corrientes políticas e ideológicas y buscando siempre un México mejor. El pasado lunes, esa violencia de la que hablo estuvo a punto de cobrar una víctima más. Afortunadamente, no fue así. Dos sujetos, de una manera ruin, cobarde y despiadada, trataron de arrebatarle su vida al licenciado Fernando Moreno Peña. Afortunadamente, para todos los colimenses, no fue así. Yo solo quiero desearle al licenciado Fernando Moreno Peña que pronto se recupere y salga adelante con esa vida y nos siga llenando de sabiduría como lo ha venido haciendo durante muchos años. A su familia, a la señora Hilda, a sus hijos, solamente espero que puedan superar este trago amargo muy pronto y puedan salir adelante con sus vidas y continuar en ese ritmo normal con lo que han llevado por muchos años sirviendo a la ciudadanía desde diferentes puntos políticos y sociales. Muchas gracias por haberme escuchado. Yo soy Manuel Agustín Trujillo y estas fueron Palabras al Viento. ¡Gracias! ¡Gracias!